Uno de los movimientos que probablemente a los fans de los Red Sox de Boston les va a doler durante las próximas temporadas, fue la firma de Xander Bogart por 11 temporadas con los padres de San Diego en el 2022. Xander Bogart siempre quiso regresar a los Red Sox, pero desde marzo del 2022 aclaró que quería hacerlo con un acuerdo justo que lo hiciera feliz completamente. Lamentablemente dicho equipo no pudo igualar, acercarse o superar la oferta que le hicieron los padres de San Diego a Bogart. Bogart, el protagonista de todo esto, dijo que su prioridad ante todo es jugar para un equipo que verdaderamente tenga deseos de ganar y que le hiciera una oferta justa. Mi prioridad era ir a un equipo que fuera muy competitivo, un equipo que quisiera ganar y dijo Bogart, quien desde su temporada de novatos sintió el sabor a ganar una serie mundial en el mejor béisbol del mundo. Después de firmar al torpedero estelar Xander Bogart a un contrato de 11 años y 280 millones de dólares americanos, ¿qué más harán los padres ahora? De acuerdo con Ken Rosenthal de The Athletic, la próxima maniobra para San Diego podría ser adquirir a un excompañero de Bogart, el careta puertorriqueño y agente libre Christian Vásquez. Con 32 años, Vásquez batalló en la caja de bateo tras haber sido enviado a los astros el pasado mes de agosto, pero al momento del movimiento, el boricua tenía OPS de .759 por Boston. Con el colombiano Jorge Alfaro en la agencia libre, los padres tienen una vacante en la receptoría que necesita llenarse. En los últimos días, los Dodgers perdieron a Trey Turner. Además, Xander Bogart llegó a los padres de San Diego. Ante esta situación, hay dos posibilidades, que son Deansby Swanson y Carlos Correa. Pero, la organización angelina ya decidió no ir por el boricua, por lo cual, su única opción es el campeón de serie mundial en 2021. Teniendo en cuenta esto, Dodgers van a ir por todo y buscarán firmar contrato con Deansby Swanson. Además, de la novena de Los Ángeles, otras de las organizaciones que buscan al shortstop al estar son los cachorros de Chicago. Mientras que, los bravos de Atlanta se mantienen sigilosos, pero no se pueden descartar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!